Bueno, aprovechá para saludar a la Anita que seguramente te debe estar escuchando el fiel oyente del programa todos los días. Viejita, te quiero mucho. Vení a visitarme. ¿No va a visitarte? Sí, va, pero podría venir más. Claro, que se deje de bromar. En cualquier momento cuando la vea le digo que me invite, voy para allá con ella. Le gusta mucho trabajar. No la podemos sacar del negocio, Danilo. Es una cosa increíble, ¿eh? Una cosa increíble. Bueno, ¿cómo andás después de todo esto que pasó el fin de semana? Que la verdad que ha sido increíble. Nosotros recién estábamos relatando un poco ese momento que lo vemos en un par de segundos en un video. Pero me imagino lo que fue para vos y nada más ni nada menos que con un partido tan importante como el del domingo. Sí, muy feliz tratando de procesarlo, ¿no? Porque no esperaba tanto revuelo. Pero sí, muy feliz, muy emocionado y lo ves una y otra vez y te volvés a emocionar y cada vez más vas y tenés que dejar de verlo porque chorás todo el día. No sé si no de felicidad, sino de felicidad, ¿no? De lo que es la amistad, la reacción que él tiene. Menos mal que hay un video para demostrarlo porque es insólito. Como él reacciona, sale de adentro, me ve, ni siquiera duda a ver quién es, quién me está llamando. No, no, te reconoce el paque. Sí, es inmediata la respuesta y no le importó absolutamente nada. Había mucha gente de Boca todavía, estaba la popular de Boca atrás del arco en un córner. Y bueno, también no le importó el protocolo de seguridad que los jugadores tienen que respetar cuando dan la vuelta olímpica. Y la verdad que es para destacar y agradecerle, ¿no? ¿Vos habías pensado en algún momento en acercarte o eso fue impulsivo, digamos, te salió en el momento? No, esa es mi ubicación. Yo tenía esa entrada, ese asiento era... Yo había sacado ese asiento, esa entrada. Sí. Y cuando dan la vuelta olímpica, ahí se me ocurrió gritarle para, bueno, a ver si podía saludarlo, que me haga un gesto, simplemente con la mano, no sé, algún tipo de salud y demás, o simplemente que él vea que yo estaba ahí mirándolo y poco más, aunque sea un gesto visual y nada más que eso. Y cuando, bueno, se acercaron le empiezo a gritar, también había gente que le gritaba y, bueno, le grito por un sobrenombre que le decíamos, que le decimos los que tenemos más confianza. Le grito, le empiezo a gritar facha, facha y él, bueno, él ahí se da cuenta que un conocido le está gritando, ¿no? Te va a saludar, Carlitos, a vos, Sergio, para que te va a consultar seguramente algo deportivamente hablando. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Carlitos, relator del pueblo. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a Sergio, que sabemos que de vez en cuando a la distancia y a través de la web está siempre siguiendo las transmisiones de fútbol de los equipos de Varadero, principalmente aquella campaña del ascenso atlético al Federal B, estuviste prácticamente en todos los partidos presentes. Asistencia completa ese año. Ahí está. Sergio, pensaba, ¿no? Digo, qué destacable lo de Leo Poncio, ¿no? En ese saludo a vos. Porque, digo, en ese momento, vos fuiste futbolista, digo, en ese momento, después de un logro tan tremendo como el que había logrado hacía instantes con River, mil millones de cosas que se le pasarían por la cabeza, y tuvo esa deferencia para vos, ¿no? Qué destacable. Sí, sí, para agradecer lo que le comentaba Danilo. Es increíble la reacción que él tiene, y más en ese momento, en el entorno que se estaba dando la situación. le gritaba muchísima gente, muchísima gente, y es cierto que los jugadores no tienen un protocolo cuando dan la vuelta, y además hay que respetar por el tema de seguridad, y que en ese momento haya reaccionado así es admirable. Yo hace, no recuerdo bien, pero debe de ser 15, 14 años que no lo veo a él, o sea que no nos vemos, que no nos encontramos. Vamos, tengo una relación por teléfono, hablamos dos por tres, pero físicamente hace mucho tiempo que no nos vemos. Él no sabía que yo iba a estar en la cancha, no sabía que, por supuesto, obviamente, que iba a estar en esa tribuna, que lo iba a estar esperando, y nada. Habíamos hablado en la semana para acercarme al hotel, y bueno, por cuestiones de seguridad, de tiempos también, no se pudo dar. Bueno, en esto del protocolo hay una imagen que hemos visto todos, en un momento Gallardo, por ejemplo, se acerca a la tribuna, quiere llevar al festejo a uno o a dos o a sus hijos, y la seguridad se lo impide, al técnico de River, digo, y a Poncio no le importó nada de todo esto, y rompió los protocolos y te fue a saludar, Sergio. Y te quería consultar, sobre todo para que le cuentes a la gente, digo, de dónde nace esta relación con Leo Poncio, para los que no la saben. La relación se da en una pensión en Rosario, donde, bueno, una pensión de Newell, donde vivimos ahí un año, luego a él lo llevan a otra pensión, a mí me llevan a otra, seguimos viéndonos todos los días en el entrenamiento, yo entro en Newell en séptima, hago séptima, sexta, quinta, cuarta, reservo y primera, y cuando a mí me suben a primera, yo todavía estaba viviendo en la pensión, en la pensión de Varadero en ese momento, y él me invita a vivir con él, él hace tiempo que ya vivía en un departamento, en la zona centro de Rosario, y él, para, bueno, para que esté más cómodo, para ir a entrenar, y para ir y venir y demás, me invita a vivir con él, y ahí estuve un tiempo viviendo con él. ¡Qué bárbaro! Bueno, la verdad que es una historia, es una historia realmente que va a quedar sin dudas, bueno, en lo personal tuyo y de tu familia guardado, pero digo, para todos nosotros, los de Varadero, y yo decía recién, antes de tomar contacto con vos, Sergio, fuera de cualquier fanatismo, ¿no? El hecho de, nada más ni nada menos, que todos nos estamos quedando con esa imagen, de ese abrazo en el que se fundieron los dos, porque la verdad que fue realmente un momento muy, pero muy emotivo. Yo te quiero agradecer enormemente que nos hayas atendido, porque sí que son como 4 o 5 horas, ya que son las 4 de la tarde, más o menos. Hay, sí, más 4, van a ser las, sí, 4 menos las 10. Las 4 de la tarde. Decime, ¿te regaló la camiseta? Sí, sí, me regaló una camiseta, sí. Que no te la vas a poner, más allá que sea el regalo de tu amigo. No, no, no me lo voy a poner. No me importaría tampoco, no tengo problema en ponérmela, pero no lo voy a hacer. Acá Carlito dice que la doña pasión deportiva, pero querido, ¿sabes lo que vale esa camiseta? Por favor, por favor. Bueno, te quiero agradecer mucho por este contacto, agradecerle a Lucas, a Ana, a tu mamá, que nos estuvieron gestionando todo para que pudiéramos hablar con vos. Y bueno, te esperamos pronto, cuando vengas por Varadero, aquí en la radio también para charlar mano a mano. Dale, Danilo, bueno, muchas gracias por acordarse. Un saludo para todos. Un abrazo grande, Sergio, muchas gracias. Hasta luego. La palabra de Sergio del Río.